Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico Televisión, en el centro de Atlántico Televisión, en medio de la redacción de Atlántico, tenemos los compañeros por ahí detrás trabajando, y aquí en primer plano, hoy tenemos la suerte de contar con Regina Aguilar, jugadora del Celta Zorca Recalvi, que no me olvide de ninguno de los patrocinadores que son importantes, y que te agradezco mucho que hayas venido por aquí, Regina, muchas gracias. A vosotros, por invitarme. Pues nada, quería charlar contigo un poquito, para que nos cuentes del equipo, lógicamente, y también un poquito de ti, porque llegaste este año aquí al Celta, bueno, pero ya tienes 25 añitos, muy jovencita, pero ya tienes una trayectoria detrás, ya en el Barcelona estuviste muchos años, y el año pasado una experiencia en Suecia, ya te sientes un poquito, no sé si decir jefa, pero bueno, un poco importante, en ese sentido de experiencia, porque el equipo es muy joven. Claro, exacto, la experiencia depende de con qué te compares, ahora mismo sí, somos de las veteranas, estamos Dissian y yo, que somos así las más mayores, y todas son jovencitas, así que sí, se tiene que tirar de esta experiencia de unos cuantos años aquí en la etapa senior. Sí, señor. Cuéntanos, te iniciaste un poco en el Barcelona, ¿cómo fueron tus inicios? Sí, bueno, yo empecé a jugar en mi pueblo, que es San Quirra, es al lado de Barcelona, un pueblo chiquitito, ya luego, pues, vas creciendo y te vas cambiando de club, vas conociendo gente, y yo me formé entre las Jets de Terrassa y Almeda, que es un equipo de Corneida y Llobragat, y finalmente pasé a Barça, donde pasé 7 años, que realmente es como mi casa, porque yo tengo ahí toda la formación de senior, y donde he cogido la gran mayoría de mi experiencia fue desde allí, y ya justo el año pasado me fui a jugar a Suecia, porque tenía esta curiosidad de tener una experiencia internacional, fuera de casa, fuera de la familia, pues, crecer también un poco, ya no tanto al ámbito deportivo, sino también personal, porque es una experiencia muy enriquecedora, y estuve un añito allí jugando en Bisbee Ladies. ¿Cómo surgió lo de Suecia? Porque no es un país que a nivel baloncestístico, digamos, sea referencia. Sí, exacto. Yo me fui a Suecia porque el entrenador de allí estaba en Barça, no me entrenó a mí personalmente en Barça, pero bueno, al fin y al cabo es un mundo pequeño, nos conocimos todos entre todos, y me llamó, yo tenía esa ilusión, esas ganas de probar algo nuevo, porque ahora son los 7 años en un mismo club, son los cuantos, y quería probar cositas nuevas y decidirme con él, con Xavi, hacia allí, la verdad es que fue un año para mí espectacular, a nivel personal sobre todo, porque estás completamente sola en un país, que no habla tu idioma, que no conoces a nadie, solo a él, y la verdad es que yo... ¿No tenías compañeras españolas ni nada? No, 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 todas eran noamericanas o suecas, o sea, te involucras 100% en el inglés, y yo la verdad es que lo necesitaba también un poco para salir de esta burbujita, que a veces estás en casa de los papis, pues tenía ganas de experimentarlo, y yo les recomendaría a todo el mundo, la verdad. ¿Y te llega la llamada del Celta? No sé si te había llegado antes, anteriormente, te llega esta... Claro, yo estoy ahí en Suecia, y yo sabía que era, bueno, tenía unos objetivos no personales, y yo con un año ya los cumplí todos, y dije, vale, pues ahora quiero volver a... A la liga de aquí. A la liga de aquí, exacto. Y entonces, bueno, hablé con mi representante y tal, y entonces llamo Chris. Ajá. Y cierta, la verdad es que es un club que todo el mundo habla súper bien de él, siempre está en la tabla por arriba, o sea, que es un club que llama la atención, y yo siempre quería jugar. Quería volver, pero tenía claro que quería jugar fuera de Cataluña, de Barcelona, de los clubs de allí, porque es que era solo volver como al mismo mundillo del que te fuiste, y quería seguir con esta experiencia más fuera de casa, y cierta para mí fue la mejor opción desde el inicio. Sí, aparte es una opción también viniendo como referente, como hablábamos antes, porque 25 años, pero ya como referente del equipo, que cuando te llamaron, supongo que te dirían que ibas a ser una jugadora importante, y eso también te llama, ¿no? Sí, sí, bueno, el rol en los equipos también es muy importante, todo fin y al cabo también conoces a todas las jugadoras, y también es un poco lo que te dicen, y con quién vas jugando también sabes un poco más tu rol, y la verdad es que Cristina fue muy clara, y es el rol que me está dando, y espero que yo le esté dando lo que ella espera de mí, y la verdad que muy bien aquí. Perfecto, perfecto, porque aparte siempre te ha gustado, ¿no?, asumir, me parece, porque en Barcelona llegaste a ser capitana, si no me equivoco, con esta experiencia en Suecia, que fue un poco de valentía también para asumir cosas, seguro que te sientes un poco cómoda en ese papel, ¿no? Sí, sí, los balones calientes son balones que me gustan, me gusta jugarlos, la verdad es que sí, sí, no sé, pues creo que ya que estás ahí, pues vamos a jugarlo todo, y la verdad es que a mí me gusta tener este rol, me gusta tener este papel, me gusta también este papel de veteranía con 25 años para poder ayudar a las más jovencitas, que también yo creo que les puedo dar una visión más diferente, porque soy veterana, pero las entiendo porque estoy cerca de la edad, tengo 32 y ellas 18, que quieras o no también, a nivel social, también fuera de pista, pues también hay más distancia, yo creo que el tener 25 y ellas 20, es una distancia de 5 añitos suficiente como para poder enseñarles cosas dentro de la pista, pero también corta como para estar muy bien fuera de ellas juntas. Sí, 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 formar ese grupo que creo que lo estáis formando muy bien, por lo menos es la imagen que dais hacia afuera, ¿no? Sí, sí, sí. De esa capacidad de lucha, porque sois un grupo muy unido, ¿no? Sí, somos un grupo que son prácticamente todas nuevas, por tanto imagínate lo importante que es que fuera de pista haya un buen vínculo, muy importante, y esto realmente se nota muchísimo, de hecho si ves nuestro primer partido y ves cómo jugamos ahora, en dos meses y medio, nuestro nivel ha subido muchísimo y aparte de las horas de entreno que metemos unas cuantas, también es el vínculo que tenemos fuera de pista que nos ha ayudado muchísimo, la verdad es que sí. ¿Y estás contenta con cómo está rindiendo el equipo? En general todos estamos un poco bastante contentos de cómo está vosotros que estáis dentro, ¿estáis contentas también? Estamos muy contentos, al fin y al cabo hemos perdido solo tres partidos, dos de ellos contra los dos de arriba y los dos competidos, son partidos de cara al cruz, al fin y al cabo porque son marcadores igualados y salieron paellas, pero bueno, el último de Alcobendas salió para nosotros y es un poco así, y luego sí que perdimos el primero contra Cáceres, que este sí que dolió un poquito más porque era justo el primer partido de Liga y se notó que teníamos aún que necesitábamos un poco de rodaje, sí, sí, pero bueno, muy contentos. Ya habéis ido creciendo un poquito desde la defensa, ¿verdad? Sobre todo Cristina ha puesto mucho empeño, me parece que pone mucho empeño en el tema de defensa, ya habéis ido creciendo a partir de ahí, ¿no? Un poquito. Sí, Cristina le pone mucho focus a la defensa y creo que al ser un equipo joven podemos presionar y ser guerrilleras en este aspecto porque a veces la veteranía a este ataque o el saber jugar estos minutos finales a aceptar jóvenes nos pueden salir más cruces que caras y entonces Cristina quiere machacar bien la defensa y sacar los partidos a partir de ahí porque talento tenemos y sabemos que el ataque más o menos va a salir. Efectivamente. Cuando se tiene que currar siempre es la defensa, ahí no hay excusas de cansancio ni de nada. Doble sesiones, triple sesiones o las que hagan falta, ¿no? Sí, sí, sí. Porque esa es la cuestión. También te ha tocado también asumir mucho el rol exterior, digamos, de tiro exterior, a lo mejor también por la alesión un poquito de Laura, ¿no? Sí, sí, Laura era una pieza muy importante, es una pieza muy importante en nuestro equipo, la verdad, pero bueno, estas cosas del baloncesto pasan, a mí me pasó hace tres años y es más común de lo que a veces parece porque solo sale gente que juega, 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 pero sigue siendo una parte... Sí, pero sí, los años duros son realmente... Sí, sigue siendo una parte importante del equipo, siempre nos apoya, ahora mismo está una semana en Madrid porque justo ha estado operada, pero cuando volverá seguro que es una más del equipo. Y respecto a mi rol, sí, bueno, te vas adaptando un poco a las lesiones, al equipo que se hace un poco pues lo que te pide la entrenadora, pero yo la verdad es que a mí si me ponen del uno al dos, yo estoy contenta, mientras pueda aportar al equipo, yo feliz. Pero te fijas tú un objetivo de... quiero ser tiradora, quiero marcar, anotar tanto, o mi porcentaje del triple tiene que estar por aquí... O sea, individualmente sí que, bueno, pues hablas con los entrenadores y les preguntas qué esperan, qué quieren, qué tienes que hacer dentro de la pista, y sí que pues depende de... pues también contra quién juegas y tal, sí que tienes como unas expectativas marcadas más propias, y sí que pues está claro que teniendo una baja como Prats, que era un exterior potente, alguien tiene que hacer... bueno, entre todas tenemos que hacer pasitos adelante, y yo sí, el tema que me marco yo, ser un poco más regular en lo que viene a ser la liga, porque he tenido algunos partidos más flojitos, sí como individual sería más establecer este, como el último partido, un partido así más, que pueda aportar mucho en muchos aspectos, o poco en muchos aspectos, que también está muy bien, que no meter 25 puntos. Sí, no un día brillar mucho y al día siguiente estar apagado, sino mantener un punto. Exacto, tener esta consistencia, que yo creo que el equipo también lo necesita. Y claro, ya sabes que a nosotros nos gusta hablar de objetivos, sé que vosotros vais más a cortito plazo, pero estamos mirando ya las fases, ya estamos acostumbrados aquí a jugar las fases de ascenso, por desgracia no ascender últimamente, pero estamos acostumbrados a jugarlas. Vosotros también estáis pensando, no obviamente en la fase ya, pero estáis pensando en eso como objetivo. Bueno, al fin y al cabo, cuando se plantea una plantilla como esta, joven, pero con muchas ganas, ya piensas en la plantilla un poco en los objetivos a largo plazo. Sí que es verdad que nosotras pensamos, y creo que como club también lo piensa, el hecho de objetivo llegar a fases, porque es lo que llevan haciendo hace muchos años, eso sí. Una vez allí, claro, las fases sabemos que son muy complicadas, son muchos partidos en pocos días, una vez pasas ya la segunda fase y a finales de temporada llega un momento que a veces ya no es solo si eres mejor o peor, también que llegas en el estado en el que llegas, el feeling en el que llegas, así que bueno, objetivo fases 100% y ya una vez allí pues esperemos que sí. Lo ves factible, obviamente, el objetivo fases, ¿no? Sí, sí, sí. Es el nivel como para estar en ese. Sí, yo aparte es lo que te digo, o sea, cada semana veo al equipo mejor, 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 que no paramos de crecer y si ya hoy en día, sí, a nueve jornadas creo, sí, a nueve jornadas, ya competimos contra equipos de arriba, que han sido partidos de poquitos puntos de diferencia, a finales también nos vamos a competir y por eso tenemos, creemos, creo, que vamos a llegar a las fases. Aparte en fases tú tienes experiencia, ya no solo una de Celta sino otra, y alguna un poco dolorosa para la Celta también, ¿no? Algunos cintos que cayeron algún día por ahí, ¿no? Que en una fase salió Regina y nos metió unos cuantos cintos en el último cuarto con el Barcelona. Sí, sí, aún me lo recuerdan cuando voy por aquí. Es decir, ¿no? Sí, sí, yo estaba en Barcelona y nos tocó a la fase de grupos contra la Celta, el primer partido, y bueno, son esos partidos que a veces se te ilumina y empiezas a meter, a meter, a meter, remontamos y nos llevamos el partido con Barsa. ¿Tú crees que ahí fue cuando dijeron que hay que fichar a esta chica o...? Bueno, bueno, llevamos unos cuantos años ya jugando contra ella, así... Ya te conocían. Sí, ya me conocían. Sí que es verdad, no sé cómo fue el proceso de fijarse en mí, la verdad, sí que es verdad que supongo que cuando haces partidos así, pues también enciendes también un pep, una atención también en los clubes, yo creo, y más en una fase que es muy vistosa, pero bueno, supongo que ha sido un cúmulo de todos los años. Seguro que habrá triples en la fase de este año con el Celta. Seguro, se los voy a devolver. Efectivamente, se los devuelves, no hay problema ninguno. Regina, muchísimas gracias por estar por aquí, muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué te iba a decir? Felicitarte por cómo has empezado la temporada, porque lo has empezado muy bien, como tú dices, recién llegada, y ya parece que llevas aquí un tiempito, así que felicidades y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras. Gracias, señas. Hasta luego, niño.